Corría el año 1469 cuando Isabel, princesa de Asturias, y Fernando, príncipe de Aragón, contrajeron matrimonio en el Palacio de los Viveros, de Valladolid. Muchas fueron las piedras que hallaron en su camino para poder celebrar esa boda. Y posteriormente, en fin, eso ya es historia, para hacerse con la corona de Castilla. Bueno, pues no menos dificultades son las que ha encontrado durante mucho tiempo para ver la luz la serie que desde septiembre emite televisión española y que narra la adolescencia y la llegada al trono de Isabel la Católica. Serie que cuenta, y de qué manera, con el apoyo del público y también de la crítica, de hecho, acaba de ganar el Ondas a la Mejor Ficción Nacional. Os agradezco que me hayáis defendido ante Carrillo. Yo siempre os defenderé, Isabel. Juro que os seré leal, que vuestras causas serán las mías y que nunca me temblará el pulso en luchar por Castilla, como no me ha temblado jamás por defender a Aragón. Sabéis que yo no lucho con la espada, pero que mi voluntad es la misma. Lo sé, vuestro sacrificio se ha costado. Y costará. Nos queda un difícil camino por recorrer, Fernando. Hay algo que lo hará menos difícil. Que estaremos juntos. Y ahí siguen juntos, al menos esta tarde en la ventana. Michelle Gené, Rodolfo Sancho, buenas tardes, amigos. Bienvenidos. Buenas tardes. Y enhorabuena, felicidades por la confirmación que, vamos, que es de hace 24 horas de la segunda temporada de Isabel en Televisión Española. Muchas gracias. Ahí es nada. Oye, sinceramente, ¿en algún momento llegáis a pensar que la serie no se emitía, rodada, pagada, anunciada? Yo creo que se nos pasó todo, todas las posibilidades por la cabeza. Pensarlo, por lo menos, lo pensamos seguro. Sí, sí, sí. La verdad es que, claro, además estaba ya anunciándose y todo y de repente nos dijeron pues eso que se paraba y no se sabía cuándo se iba a poder emitir ni si se iba a poder emitir y la verdad es que nos quedamos tan chafados en aquel momento porque teníamos mucha ilusión en que el público viera todo ese trabajo que habíamos hecho durante tantos meses y la incertidumbre de no saber si se va a poder ver, pues la verdad es que nos dejó un poco... Bueno, y no está mal el resultado, quiero decir. Los proyectos, cuando uno los arranca, siempre tiene la duda de cómo van a funcionar. Cuatro millones de espectadores de promedio, qué otra prueba del 9 se necesita para saber que algo funciona. De hecho, Isabel yo creo que es el último y más representativo ejemplo de la buena ficción que se hace en España en la tele desde hace mucho tiempo. Yo creo que eso es un momento interesante para reivindicarlo, con esta historia concreta pero con el trabajo en general que se hace. Desde luego, desde luego. Tenemos productos muy buenos en nuestro país, podemos estar orgullosos. Sí, en este caso era una pena que una serie como Isabel con esta factura nos emitiese, ha sido un largo año, o ha sido un año prácticamente. Un largo año de espera, con momentos de parece que se va a estrenar, parece que no, parece que se renueva, parece que no. Así hemos estado un año y por fin se ha estrenado y está gustando mucho. Yo creo que debido a eso que estás comentando, que la calidad es muy alta. Oye, la gente del cine, del teatro, de la televisión, pues tiene que interpretar muchos papeles, ponerse en la piel de muchos personajes. ¿El hecho de jugar el rol de unos personajes históricos de esta dimensión impone de manera especial o te da un plus de carga, de responsabilidad o algo así? Porque claro, una cosa es contar una historia, yo que sé, de la calle, que puede ser tierna, emotiva, violenta, divertida, lo que sea. Pero dices, joder, lo rey católico, ¿qué hago yo? ¿Habéis tenido que estudiar mucho para esto o no? Hombre, un poco sí. La verdad es que no es lo mismo hacer. Un poco que es bastante documentación, ¿no? Y luego pues hay que estudiar los textos también, que son complejas. No es lo mismo hacer un personaje desde cero que tener que hacer de alguien que realmente existió. Y claro, a mí, por ejemplo, en mi caso me dijeron, tienes que hacer de reina. Y dije, ¿cómo se hace eso? Dios mío. Y alguien que todo el mundo ha imaginado, en cierta forma que todo el mundo tiene en su mente, ¿no? Pero bueno. No los maestras a la Casa Real para preguntar, para un consejo, asesorar. O sea, eran otro tipo de reyes, por suerte. Hubo alguna cosa. Oye, ¿y erais buenos estudiantes vosotros? ¿En la época? ¿En la época que os tocó estudiar? Ay. Pues historia a mí es de lo que peor se me daba. A mí se me daba muy bien. Lo único que se me daba bien, de hecho. A mí se me daba fatal. Yo no era un gran estudiante. Eran todas fechas. Era horrible. Pero la historia sí te gustaba. La historia a Rodolfo sí te interesaba. Historia, geografía, literatura. Esas cosas las sacaba bien porque me gustaban. Y otras no las sacaba directamente. No las sacaba directamente. Es que creo que también depende de cómo te la contaran y cómo te la enseñaran. Porque a mí si me decían solo fechas, me aburría. Pero si de repente me contaban una historia interesante, pues claro. Sí, en eso tiene que ver quién te lo enseñe. Vamos a recordar, no alguna fecha, pero sí algún dato para los oyentes, los que ya conocen la serie, para refrescarles la memoria y los que no para que se pongan en situación. Uno en concreto, porque además nos irá muy bien para enlazar con la actualidad. Isabel pugna por la corona de Castilla con su hermano, con el rey Enrique IV, y en esos años que hay guerras, rivalidad y tal, lo que hay también es hambre, es pobreza, es miseria, impuestos y todo eso, ¿qué hace? Pues que cabrea, que irrita muchísimo a la población, está cada vez más descontenta. Si queréis el pan, habréis de parro. Por favor. No es culpa mía que quien nos tiene que proteger no lo haga. Misericordia, señora, nos morimos de hambre, los campos están yermos, ¿qué podemos hacer? Los campos volverán a dar fruto, mujer, y la guerra no ha de volver. Volverá como siempre, y vos no haréis nada por evitarlo. ¡Callad! No, dejad que hable. Dicen que cientos de invitados fueron a vuestra boda, y buenos asados se comieron, y nosotros, nosotros nos jugamos la vida por echarnos algo a la boca. No os importa el pueblo, nunca les importa a quienes no les falta nada por nacimiento. Podéis hacer lo que queráis, y no tenéis que dar explicaciones a nadie. ¡Es eso, justicia! ¡Dannos comida! ¡Es eso, justicia! No es por sacar punta donde no la hay, ¿eh? ¿Seguro? No, ni mucho menos. No es nuestra intención, pero... Oye, en algo, en algo, ¿eh? Recuerda situaciones más actuales, ¿verdad? Bueno, en algo, pero... La gente sin recursos... A lo mejor el ánimo de la gente cuando... Pero yo creo que era muy, muy distinto. Están hablando de guerras, un día sí, otro no. De otro tipo de hambre que yo creo que por suerte de momento no se ha llegado del todo. O a lo mejor en algún ámbito sí, pero en España creo que no. Pero no, yo quiero creer que era muy distinto porque, entre otras cosas, los que mandaban los reyes, en este caso, eran tiranos. Es verdad que ahora hay tiranos escondidos. Tiranos ocultos. Se ha quedado pensando, Rodolfo. A ver qué digo, ¿no? A ver qué digo, ¿no? Sí, pero se ha quedado hecho una paradilla. ¿Por qué estoy diciendo esto, no? Pero, bueno, quiero creer eso, otra cosa, ¿no? Otra cosa. Yo pensando en Fernando en concreto, de verdad era un tipo que era un tirano. O sea, un déspota con todas las letras. Yo lo he bautizado el simpático tirano porque es verdad que es un tipo amoroso, tierno y tal, pero que en una escena te puede mandar al verdugo sin ningún problema, ¿no? Y eso, por suerte, de momento no ocurre. Es que eso es lo importante también de algo más que aporta de valor añadido Isabel para esta visión de la historia, que es las relaciones de política, del poder con los ciudadanos, que en este caso no son ciudadanos, sino súbditos, ¿no? Sí, yo creo que era como un espejo en el que mirarse para comparar, incluso. Sí, yo creo que en ese momento era todo más cruel, ¿no? Más, más... Sí, sobre todo te diría eso, más cruel. La política y era sin... Y la vida, en general, ¿no? Y la vida, desde luego, y luego la política era sin dobles caras, que no sé si es mejor o peor, ¿no? Pero no había por qué ocultar lo que deseabas. Y eso, bueno, hoy en día tampoco es así, creo. Eso es muy interesante y, sin embargo, fíjate, a pesar de todo, es así, pero Isabel, una mujer adelantada a su tiempo, y lo demuestra. Las cosas se harán a mi manera. ¿Y mi opinión? Nunca va a ser tenida en cuenta. Porque si es así, decidme, ¿para qué estoy aquí? He firmado cuantas condiciones me impusisteis para nuestra boda, y no eran pocas. Vos lo sabéis. Hasta el punto que no puedo ayudar a mi padre en una guerra que Aragón está perdiendo. Es de tomar vuestras palabras como un reproche o como un arrepentimiento. No me habléis así cuando en la alcoba de al lado duerme nuestra hija, Isabel. Bueno, es realmente una mujer... De armas tomar. Sí, sí, de armas tomar más complicadas. Pero anticipada a su tiempo, ¿eh? Sí, sí, desde luego. Claro, esto es algo que ahí chocan mucho los dos personajes, porque los dos tienen mucho carácter y los dos quieren mandar mucho. Y, desde luego, ninguno de los dos está acostumbrado a que haya otro que le mande a él. Y Fernando no está acostumbrado a que haya mujeres así. Desde luego. Sí, pero fíjate, eso, si nos ponemos a día de hoy, en algunas situaciones seguro que hay hombres a los que todavía les extraña eso. Hombre, y tanto. Sí, sí. Sí, sí. Pues sí. A ver, extiéndete un poquito. Convencida lo ha dicho, ¿eh? Extiéndete un poquito. Para esa mentira que está 500 años después. No, es verdad. No, pero es verdad. Porque, desgraciadamente, yo creo que sigue habiendo mucho machismo en la sociedad todavía y es muy difícil ver a una mujer mandando, quizá. Mira, la prueba, no sé si es la única, pero una de las más claras del machismo que sigue habiendo en este país, sobre todo en algunas capas, es la campaña de difamación y descrédito que está sufriendo la ex ministra Biollana Aido. Está trabajando en Naciones Unidas, que está en otro destino en su carrera política. Bueno, la están injuriando en confidenciales, en las redes sociales, ¿cómo se llaman estos? Los trolls, ¿no? Diciendo cosas de lo que cobra, de quién le paga el sueldo, etcétera, etcétera, simplemente porque no le perdonan que, como ministra de Igualdad, hiciera algunas cosas que hizo. Y la están persiguiendo y la están difamando y la están atacando por todas partes. Los mismos sectores que podían estar junto a Fernando, no en la ficción, sino en la realidad, y siguen todavía dando hoy, tocándole las narices y buscándole las cosas. Sí, pues parece mentira que hoy en día sigan ocurriendo estas cosas, pero ocurren, ¿no? Como dice Michel, todavía hay sectores bastante machistas y gente, yo creo, que en su cabeza, en su foro interno, son muy machistas. Es una realidad, ¿no? Bueno, se han emitido ya 11 capítulos de la serie. Ha nacido la primera niña. Faltan dos capítulos. Que sepan que en ellos se va a narrar cómo el nuevo papa Rodrigo Borgia decide apoyar a Isabel. Eso está bien, ¿eh? Conseguir ese apoyo. Siempre es bueno conseguir el apoyo de un papa. De hecho, gracias a este apoyo lograrán hacerse con el trono de Castilla, la muerte de Enrique IV, en detrimento de la hija, de Juana la Beltraneja. Eso es historia, ¿eh? Bueno, la serie, la verdad, es que se centra sobre todo en esto que decíamos antes. Muy interesante la visión de la política, en las intrigas, la influencia de los nobles, de la Iglesia, que alguna cosa de esto tampoco me parece a mí que haya cambiado tanto. Ya. Lo de las influencias, los contrapesos y el baile este de poder. Sí, no ha cambiado tanto. Ya te digo que incluso me da la sensación de que en aquella época era más de cara aún. O sea, el poder se conseguía de cara y ahora parece que se hacen cosas muy parecidas, pero como por debajo, ¿no? Como intentando que parezca otra cosa y casi no sé decirte que es más grave. Que es peor, claro. Claro, claro. Pero que es una época más auténtica entonces, la que se vivía entonces. ¿Era peor? Sí, era peor. No sé si decirte. El tema es que yo no he estado realmente allí. No sé decirte si era más auténtica o no. Era... Yo creo que tenía eso que te decía, ese tinte como de realismo cruel, ¿no? De más... Eso. Eso que te digo, así más... Más... Sobre todo diría eso, más cruel. Más de cara, más... Sin dobles caras. ¿Oye, es duro el rodaje? Sí, hay días que sí. Sí, es duro. Porque hay escenas y hay momentos... Es duro, es duro. Muchas horas, sobre todo cuando llegas a final de temporada, que se van acumulando los capítulos y las secuencias y es duro, pero bueno, también es muy gratificante. No sé. ¿Cuál es el momento, la escena, la situación? No sé si o qué más os ha costado o en la que más habéis sufrido o en la que más os habéis cansado. Que digas, es que eso nos en general sufro con el frío o con el calor, en realidad. Con los extremos. Sí, en los exteriores, cuando son duros climatológicamente, pues son complicados, ¿no? Yo el pasar frío te implica muchas cosas, que no estás a gusto, que no puedes hablar bien, no se te mueve, no vocaliza. No, no, no. Muchas cosas, ¿no? A mí en general se me hace más duro eso. Y el vestuario también, que es muy complicado de llevar. ¿Tú cómo te mueves? ¿Cómo te puedes mover con todo ese aparataje de cosas que se llevaban, en fin, y que llevas? Claro, pues como puedo, como puedo. La verdad es que te cambia, o sea, sí que es cierto que tiene algo muy bueno y es que te cambia la actitud. Y ya con el corsé te pones recta y te da un aire, un halo de reina, de realeza, que es muy bueno, pero es muy complicado. Cuesta respirar, cuesta andar y es eso también, pues llevas tantos mantos encima que, por ejemplo, estás rodando en agosto ahí en un campo en el escorial y te estás derritiendo. En eso sí han cambiado las cosas. ¿Ves? Hoy las familias reales son más auténticas, al menos de apariencia, que las de antes. Oye, ¿me dejas que os pregunte una cosa? Por supuesto. De nuestro rey, del de ahora. ¿Qué os gusta más o con qué os quedaríais más? ¿Con el por qué no te callas o con el que lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a suceder? Jolín. Estamos charlando tranquilamente, ¿eh? No, en fin. Pero, o sea, ¿con qué nos quedaremos? Con cada cosa en su contexto. ¿Con cuál de las dos cosas? Pues no lo sé, hombre. ¿Por qué no te callas, Isabel? Lo primero es algo que le sale solo y en el momento. Sí, muy espontáneo, ¿verdad? Lo primero es muy espontáneo y lo segundo es muy pensado y calculado, ¿no? Creo yo. ¿Humaniza más el por qué no te callas que el otro? Pues fíjate, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque le sale solo. Esa cosa de realismo cruel que te decía. Y vosotros sois muy de salidos del guión o no? Depende del trabajo, ¿no? En este en concreto no puedes irte de más muy lejos del guión, porque además estamos hablando de cosas históricas. Incluso a veces hay frases que son reales. Pero tú eres mayor que Michelle y en la historia no era así. Bueno. Esas son licencias. No solo soy mayor que Michelle, sino que soy mayor que Fernando. No sé si te has dado cuenta. Pero para la segunda temporada, ¿ves? Me quedaré yo pequeña. Claro. De repente ya es más mayor ella. Pero esta no permite salirse mucho del guión, ¿no? No, pero ya te digo, además hay frases que son históricas. Claro. Es difícil saber cuando estás estudiándote una secuencia qué frase es ficción y qué frase realmente la dijo. Por eso lo sabe el guionista, que para eso está. Claro. Entonces, de repente, si dices, oye, esta frase me gustaría quitarla porque no me suena bien, igual estás quitando una que de verdad dijo Fernando, ¿no? Claro. Entonces, no nos la jugamos mucho, ¿verdad? No. A cambiar cosas. Oye, ¿qué retos tenéis pendientes de futuro? ¿Qué os falta por hacer? ¿Qué tendríais ganas de hacer? ¿Qué os apetecería? Al margen de Isabel. Ay, yo te voy a decir, nos toca reconquistar Granada. Reconquistar América. Queda un montón, Carlos. Queda un montón todavía. Queda un montón. Yo, sinceramente, no pienso mucho normalmente en el futuro. Intento no pensar en el futuro. Ya somos dos. Y mi futuro inmediato es hacer Fernando, que me divierte muchísimo interpretar a Fernando y eso es en lo que estoy, en lo que quiero estar. Lo mismo, pasito a paso. Lo que venga, bienvenido será. Y sea lo que sea, disfrutarlo. Que al fin y al cabo eso es lo más importante, yo creo, en la vida. Oye, ¿os puedo preguntar una cosa para terminar? Rodolfo, mira, cuando pregunto cosas estas, como les dijeron, no, no. Una cosa que, como sois rey y reina, yo creo que es muy oportuno plantearla en el momento en el que estamos, ¿no? Además, nuestro rey de hoy es madrileño y nuestra reina es catalana, ¿no? ¿Vosotros habláis de lo que está pasando en España y en Cataluña? ¿Como rey y reina? ¿Entre nosotros? Sí. Pues no. Yo creo que cuando terminamos de grabar, en la temporada que hemos grabado, no estaba tan calentito el asunto. Claro. Entonces, no lo hablamos. Y no, no hemos hablado mucho del asunto, la verdad. Pues no. Además, yo pienso, yo, de temas políticos y todo esto, digo, si no sé bien de lo que hablo, mejor no hablar. Pero es más que política esto que está pasando, ¿no? Yo creo que es algo que... Pero además es, no sé, es difícil entender y es difícil meterse ahí, sobre todo, a lo mejor por el desconocimiento, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, te puedo decir que la primera secuencia que rodé de Fernando estaba en la frontera con Cataluña luchando con los catalanes. A mí esto me llamó mucho la atención porque uno parece de desconocimiento. A lo mejor crees que viene de este siglo los problemas. Bueno, pues no. Vienen de atrás. Muchísimo más lejos. Entonces, yo, sinceramente, no entro en algo que es tan amplio y que desconozco realmente. Rodolfo Sancho, Michel Genet, felicidades, enhorabuena por Isabel de corazón. Muchísimas gracias. Y que dure muchas temporadas más. Ojalá. Muchas gracias. Llegar a América o algo de eso. Hasta siempre, amigos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.